La coalición nacional a través de una conferencia virtual se pronunció sobre la creación del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua. Solo unidos lograremos hacerle frente a la epidemia. La coalición nacional, consciente de su responsabilidad ante la inoperancia del dictador de Daniel Ortega sobre la alerta del coradiro en Nicaragua, informa que de manera independiente se ha creado equipo técnico de expertos, así como esfuerzos desde la unidad médica nicaragüense que estarán brindando información científica sobre las medidas más adecuadas de mitigación ante la pandemia. Concurrentemente recibimos con gran satisfacción la creación del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, un equipo de expertos independientes que dará recomendaciones técnicas a la población y a las autoridades de salud. Intamos a que las voces calificadas sean escuchadas. En base a lo anterior, la coalición nacional recurrirá a estas instancias médicas y científicas para trasladarlas a la ciudadanía y recomendar acciones de apoyo y solidaridad ante la enorme crisis que podría venirse. De no tomarse las medidas para contener la pandemia, advertimos que la mansencia de liderazgo estatal ha puesto a la ciudadanía en un estado de mayor peligro. lamentamos que, contradiciendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el régimen sigue promoviendo aglomeraciones públicas que aumentan el riesgo de contagio. El comunicado también denuncia el trato inhumano, la exposición innecesaria de los trabajadores de la salud y la falta de protección de los más vulnerables. También hacemos énfasis en la situación grave en la que se encuentran las presas y presos políticos, así como los reos comunes valetudinarios. Liberarlo es una medida de contención de la epidemia, ya que han aplicado otros países en el mundo. No hacerlo es atentar contra su vida y la de quienes trabajan en los sistemas penitenciarios y su familia. Denunciamos el trato inhumano y la exposición innecesaria a la que el Estado está sometiendo a los trabajadores de la salud. Esto es una violación a sus derechos y una afectación a la población que va a requerir de ese personal durante el pico de la epidemia. De la misma manera, denunciamos la falta de protección del régimen para con los más vulnerables, empobrecidos, adultos mayores, trabajadores informales, mujeres embarazadas y niñez. El régimen no ha propuesto ninguna medida concreta de transferencia, de apoyo estatal que podría auxiliarles aún cuando hay recursos públicos disponibles. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.